¡Suscríbete al canal! 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 El cuadrante cubre el 85% del territorio urbano del país. Más de 300 comunas que gracias a este modelo agilizan las respuestas a los procedimientos. Así ocurrió con esta llamada. Carabineros, cuadrante 26, buenas noches. Hola, buenas noches. Señor, cuésteme, ¿en qué les voy a ayudar? No, que aquí hay un señor caminando en el automista. ¿Ya? ¿Y dónde está? Me puse en hoste, aquí en la pirámide. ¿La pirámide? Sí, en la pirámide. ¿Y está caminando? Sí, está caminando, pero está como me ha perdido. ¿Pero está bien? No, 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 no lo voy a ayudar. Ya, perfecto. Gracias por avisarlo, señor. Nosotros vamos con ello. No hay tiempo que perder. La vehemente llamada al teléfono del cuadrante nos da cuenta que la vida de un adulto mayor... Esta imagen nos ratifica todas las denuncias. Cuidado de la bajada. Este señor camina sin rumbo, en medio de la autopista. Amigos. Venga, para acá. Oiga, ¿qué le pasó? No, no, yo. Ya, cuidado, venga para acá. Cuidado, cuidado, no lo vayan a olvidar. Cuidado. ¿De dónde usted, oiga? ¿De dónde usted? De allá abajo. ¿De dónde va allá abajo? De allá. ¿De dónde? ¿De qué parte, pues? Allá, pues, a donde Jorge. ¿De donde Jorge? Sí. ¿Y dónde vive el Jorge? Allá abajo. ¿Qué comuna? ¿Qué comuna? La laura del punto de latitillo. Venga. Oiga, ¿pero por qué está caminando por la calle? ¿Por qué está caminando por la calle? ¿No es que lo pueden atropellar acá? ¿Dónde pasan los vehículos? ¿A dónde está la cuestión? Vamos para allá, pues. Ya, con cuidado. Cuidado, por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Acá. ¿Qué es eso por acá? Es evidente que este caballero está confuso. No recuerda del todo ni de dónde viene o hacia dónde va. ¿Usted vive por acá, no? ¿Veis? ¿En qué parte vive? De mi punto de latitillo, donde vivía yo. Oiga, abuelito, ¿y usted sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? ¿Norberto? ¿Norberto? ¿O Modesto? Modesto. Oiga, ¿y se acuerda cómo va a llegar a su casa? No, papi. ¿No se acuerda cómo va a llegar? No. Ya, mire, vamos a ir a la comisaría ahora. A las 54 comisarías. Ya, para ver, sacarle ahí en el sistema donde vive y poder llevarlo a su casa. ¿Ya? Al llegar a la comisaría, Carabineros deberá reconstruir su historia. La única pista que tenemos es su supuesto nombre. Ni siquiera aporta su cédula de identidad. ¿Cuántos años tiene usted, don Modesto? Dos años. ¿Dos años? ¿Está seguro? 15 años. ¿15 años? Sí. Sí, ¿dónde llegué? Pudahuel. Según el registro civil, vive en Pudahuel. ¿Qué hacía entonces al otro extremo de la capital? No, no tiene hijos. ¿Matrimonio? Matrimonio. ¿Soltero? No, tampoco tiene. ¿Soltero? No, registro. Ni papá ni madre. Mi padre ni madre. Ya. Es la soledad de muchos de nuestros abuelos, que justo en esta edad, en que tanto requieren apoyo, cuidado y cariño, están lamentablemente solos. La perspicacia policial de la patrulla que encabeza el subteniente Jorge Toro, nos lleva a buscar en el registro de denuncias por presunta desgracia. Allí encontramos el nombre de una señora que tal parece lo conoce. Tal como aparecía en el gabinete, la dirección nos lleva a la comuna de Pudahuel. Aquí estamos, ¿quién fue la ingenuera? Yo, yo. Espera, a ver, déjate de ver la señora. Hola, señor, le hago una consulta, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, aquí estamos. Oiga, necesito que caiga la señora Jacqueline Ahumada. ¿La conoce? Ah, ya no sonado la calle. Lo que pasa es que tenemos a Don Modesto, lo tenemos arriba del radio y patrulla, pero anda perdido el caballero. Entonces no sabemos cómo dejarlo, si no sabe dónde vive. Ah, ya, pero un raro entonces. Porfa, ya para que nos ayude en ese sentido, ya. Ya, muchas gracias, cabello. Todo apunta a que no es la primera vez que Don Modesto se extravía. Por ello, amablemente este vecino nos guiará hasta su casa. Es la casa que está ahí, ¿verdad? Ahí, ahí mismo, ahí. Oye, aquí trajero a Modesto, niña. Buenas noches. Hola. ¿Usted es la señora Jacqueline? ¿Cómo está? ¿Vuede saludarla? Soy cliente de Toro de Huichuraba. Mira qué le trajimos en el vehículo. Estaba perdido en la comuna de Huichuraba. ¿Quién andaba? ¿Qué vamos a esto? ¿Llegamos a su casa? Oiga, ¿y usted qué andaba haciendo allá? Sí, el rúseo, por Dios. Oiga. ¿A dónde andaba el rúseo? ¿Sabe dónde estaba o no? ¿Ha escuchado usted hablar de la pirámide? La autopista allá en Huichuraba. Ahí ya estaba. Estaba caminando por la mitad de la carretera, por ser así la atropeña. Oiga, señor Jacqueline, ¿se había perdido? ¿Otra vez se duermo dentro? Alguna vez sí, sí, se ha perdido. Porque yo le he puesto... Porque sale, toma una micro, de repente se va. La verdad, trabajó. Yo le dije eso, ¿se acuerda? Por las denuncias que ha hecho usted, por presunta gracia, llegamos al domicilio. La verdad es que él se quedó aquí con mi abuelo, porque cuando mi abuelo murió, me hice cargo yo de él. Claro. Era NN, es. Bueno, ahora ya no, porque tiene que hacer. No tenía casa, menos aún mi identidad. Y a pesar que ni siquiera tiene un lazo familiar, la señora Jacqueline asumió la responsabilidad de don Modesto. Oye, señora Jacqueline, ¿y don Modesto tiene familia? Claro. Muestro, cuando llegó aquí a vivir, porque había la casa y mi abuelo estaba ahí. Ya. Llegó cuando él tenía 15 años aproximados, dice mi papá. ¿Por 15 años? ¿Era amigo de su papá? No, llegó solo. Llegó solo por aquí, y este era el fundo. Ya, puro fundo. Ah, sí, decía que él vivía en el fundo. Claro. Eso es lo que se acuerda, que vivía en un fundo. Él nunca tuvo hijos. No, si él, usted como lo ve, no. Tiene su vida así, como bien, tranquilo. Bueno, lo importante es que lo encontramos a mi salvo, porque como le digo, pudo ocurrir una desgracia con él, porque lo encontramos justo en la carretera caminando. Aquí, por ejemplo, lo atropellaron a ver. Aquí, el año pasado lo atropellaron, ahí en la esquina. Estuvo hospitalizado, lo operaron, la cadera. Porque llega y atraviesa. Así que eso, posiciona ahí, Cris. Yo me voy entonces. Muchas gracias, señor. Ya, me retiro. Se pudo salvar una tragedia, porque lamentablemente pudo haber sido víctima de un atropello bastante grave en el sector de Expusión Norte. Gracias a la oportuna llamada al Plan Cuadrante, Don Modesto pudo regresar a su hogar. Si usted no conoce el número de su cuadrante, visite www.carabinerosdechile.cl ¿Se imagina que a su casa llegue una persona a venderle sus pertenencias, que fueron robadas días antes? Hay un individuo que fue a su casa a venderle las mismas especies que le habrían robado. Así que vamos a verificar el procedimiento, a ver si es que logramos encontrarlo, para no se retire antes de que lleguemos. Hay que ser rápidos. La idea es sorprender infragante al sujeto. Buenas tardes. ¿Quién llamó? ¿Este? ¿Pero dónde se fueron? ¿Para dónde? ¿Para aquí? Se la tenía que ir aquí. Se la compró 20 lucas al bol que me llamó. ¿Y yo le dije, Juan? No, te la voy a ver. ¿Cómo andabes, tío? ¿Acompáñame? ¿Aquí? 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 ¿A la derecha? ¿Aquí? 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 La moto, ¿no? ¿Bien? ¿Qué especie tendrá el mundo? ¿Aquí? ¿Dónde tocos tu carnet ya? ¿Aquí? ¿Aquí dónde? ¿Cómo te llamas tú? Daniel. Daniel, ¿cuánto? Para la vecina. Para la vecina. Estamos haciendo partir de la boda. Ya. Acompáñenle a la unidad, por favor. Acompáñenos. Hay una denuncia en contra suya. Acompáñenos, por favor. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Tú sabes bien que estabas vendiendo productos robados. Y esta no es la primera vez, ya que cuentas con antecedentes por... Receptación, consumo y porte de drogas. Amenazas, porte de elementos para cometer delitos, hurto y robo con intimidación. ¿Por qué una denuncia? Pero acompáñenos, de ahí lo vemos ayer, tranquilo. ¿Puedes llevar? Ayúdame, Fernanda. ¿Pero por qué lo llevas? ¿Por qué te arrancáis? ¿Por qué te arrancáis? No, pero sí que no. ¿Por qué lo llevas? Le dije que era una denuncia. No, pero por... Mírame, está forcejeando. Ayúdame, no. No te merezco, no te merezco. Se empecé a un mimoso, se empecé a un mimoso, se empecé a un mimoso. Ya, acompáñame. No voy. No, 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 ya. No voy. Ya, pero por favor, no me llevas. Ya. Ya camina. No, no, no. Ahora me atá. Ahora me atá. Ya, bátame a un mimoso. Ya, ya, sí. No te metas, usted. Pero ¿por qué me llevas? Fue la mano atrás. Mi amor, no. Mi amor, ayúdame. Ayúdame, me voy. Ayúdame, ya, por favor. ¿Por qué lo llevas? No, que no. Salga, ayúdame. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Ya. Ya, ábrame, ábrame. No voy a estar arriba. Fíjame, qué denuncia ahí, justa. Ábrame, ábrame. Véjame, llamo a mi tío. Me viene allí como un muro. Ya, sale, sale de acá. Sale de acá. Grábame, grábame. Solo. Solo. Daniel, que no me lleven, ayúdame. Déjame, grábame. 5, 5, 7. Martín, pero, Argentina. Daniel, que no me lleven, ayúdame. Pero, qué puta la weá, güa. 5, 5, 7, Marcos Pérez. Las cosas se han complicado en demasía, al punto que el denunciado muerde al carabinero. Sale de acá, sale de acá. ¡Qué guay! Tranquilo, tranquilo. ¡Vá, vá, vá, vá. ¡Vá, vá, vá, vá! Saluda de acá. ¡Vá, vá, vá, vá. Saluda de acá. ¡No, hermano! Jó tan mierda cara con la weá. Ya, ya, ya. Totalizada, Corriera. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Totalizada, Corriera. ¿Cómo, adiós? Hola, hasta cuando. El carabinero se encuentra muy adolorido por el inesperado mordisco Mientras el detenido, al parecer, se tranquiliza por fin Y da una increíble y ambigua explicación Yo estoy ahí y llegaron a venderme la pantalla Rola a mí, mi hijo, hermano, averiguas que me metieron la rola en la casa de mi primo Yo le dije, ya, hermano, fue a mi padre, yo, porque yo vio a la otra cuadra Yo le dije, hermano, yo voy a callar el tío de lo que estoy, hermano, porque los domésticos aquí no pasa nada igual ¿Y qué es lo que pasa? Hoy día llegan a venderme la pantalla, un loco, y llegan a venderme la pantalla igual Que el rola, el rola y el toño, ya sabe quién es Yo le dije, le dije, hermano, ¿y qué? Y por mejor yo se la compré y se la recupereo Pero qué buen samaritano eres, Cristian Aunque tus antecedentes dicen lo contrario Más aún si le sumamos esta nueva formalización por receptación Y maltrato de obra a carabineros de servicio Como pudo ver, los funcionarios se enfrentan a las más diversas situaciones A veces peligrosas, emotivas, en fin Pero el caso que verá a continuación es realmente insólito Un cliente insatisfecho reclama para que una dama le devuelva su dinero Por un servicio no prestado Hola, buenas noches Nos estaban llamando desde acá ¿Qué pasó? Estaba guadañía Por compartir con ella me cobró 25 ¿Cómo? Estaba guadañía Ya Por compartir con ella me cobró 25 ¿Por compartir con ella? Sí, y después me dijo, no Cuando andaba sin condón, nada ¿Cómo? Cuando andaba sin condón, me mandó a la red No se la compré ¿Porque andaba sin condón? Justo Ya, ¿y qué más pasó? Eso O sea, me jodió en 35 lucas Y no hizo nada No, no hizo nada usted Justamente Y usted pagó la institución un poco de tiempo Los pagó Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Soy el subteniente Enrique Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Usted está encargado acá? Sí, pues estaba compartiendo con la niña ahí No sé que había problema con la niña ¿Podría hablar con la subtenida? Sí Estupendo, la luce, por favor Estupendo, la luce, por favor Acá el cabrero me manifiesta que le pasó dinero a usted ¿Es verdad? ¿A la señora de negro? No No, a la señorita de negro No, él me pido un trago a mi chita Él no le pagó dinero Jamás me pasó casa Ni siquiera me pagó el trago Ya, nunca le pagó el trago ¿Y qué año? Sí, aquí, aquí, aquí está el cabrero ¿Va a venir con él? Sí, no sé cómo se llama Fede J. Enrique, Fede ¿Aló? Bien, ¿con quién hablo? Cuénteme Mire, aquí ¿Quién es usted? Del, de su amigo Compañero Ya, mire Lo que pasa es que Supuestamente él entró Acá a un café con pierna Aquí en la comuna de San Bernardo Y yo entro a verificar la situación Y la señorita manifiesta que No le pagó ningún dinero Y estaba ocasionando Algunos disturbios acá en el local Al momento no está detenido nada Sino que eso Él dice que Que no tenía condón Por eso la niña No pudo hacer nada con él Así que eso ¿Usted le pagó ahí a 35 mil pesos? Sí ¿Y con qué finalidad? Entraba al privado, había sido lo pido Ah, ya Entramos y cuando yo Digo, ¿qué conmigo? No, yo No, no No, no Pero ya me acabó Pero ya se acopería Y ya estoy claro Ya ¿Y vienen de alguna fiesta o algo? Sí, cuando Una fiesta en Santiago ¿Una fiesta en Santiago? ¿Una fiesta en Santiago? ¿Una fiesta en Santiago? ¿Qué hubo? Si su señora sabe que usted está acá Va a goberar ¿Cómo? Pero ¿cómo me dice? Bueno, Caíro Fue enrique ¿Juan Enrique? No, Joshua 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 es como... Juan, ¿po? ¿Juan Enrique, po? No Joshua Me llamo Joshua José José Enrique José José Joshua significa Jesús Jesús Sí ¿Josua es Jesús? Sí Sí Él es mía acá Sí Sí Él es católica ¿No tiene pareja? No, sí Cazado Cazado ¿Igual concurre acá? Pero... Y... Bueno, bueno, bueno 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 Es... ¿Qué tipo de casado soy... Pero igual Cazado Sí E... También en mi caso Sí Pero... ¿Y eso es... ¿Por eso? Dicen que yo no voy a hacer nada No, pero es que puede tener problema No Ya, cuídese Usted Gracias por la preocupación del ciudadano Cuídese Vamos Finalmente, entre dimes y diretes Y como él no tenía ningún comprobante de pago por los 35 mil pesos del servicio ofrecido Y no se comprobó ningún ilícito No le quedó otra que volver solito a su casa Y aprender la lección Las emergencias son imprevistas Pueden surgir en el momento menos esperado Uno de nuestros equipos de alerta máxima Iba en camino a uno de los cuarteles de bomberos para cumplir con su turno Cuando se encontró en plena carretera con esta situación Nuestro equipo toma distancia ante una eventual explosión En paralelo, el conductor de nuestro móvil avisó por teléfono al 132 de bomberos lo que estaba pasando Pasaron solo unos minutos y un carro bombas se acerca Se cortó el cardán ¿El cardán? ¿Y para qué sirve el cardán? Es de tirar la fuerza del camión para tirar Ah, o sea, no podía ni moverlo el camión No Se le cortó el cardán y empezó a tirar el sender No, así está mediadoría Deben ser rápidos Pues el fuego no cesa Y ya abraza casi totalmente el estanque de combustible Una vez sofocado La misión será enfriar el estanque Aunque inesperadamente surge otro inconveniente El derrame de petróleo convierte el pavimento casi en una pista de patinaje Por ello es que los voluntarios deben cubrir con tierra el combustible derramado Para evitar otros accidentes Controlado el terrane Bomberos deberá continuar con su tarea de enfriar el estanque de petróleo Que tras las mediciones mantiene aún una elevada temperatura Bajamos la temperatura del estanque de petróleo lo más que se pudo Está más o menos en 40, 45 grados El oportuno aviso de nuestro equipo Y la rápida llegada de bomberos Permitió que esta emergencia no se transformara en una tragedia Nos trasladamos ahora a constatar Una denuncia de vecinos Donde una acalorada discusión entre una madre y su hija Las habría llevado a los golpes Ellas son las mujeres del conflicto Ella es la mamá Y ella, la hija Quien denuncia que su propia madre la habría golpeado Mi mamá se murió Se murió de esta casa Busca mi poquita ropa que tengo que ver hasta la basura Ella es hija de mi desgracia Ella es una hija Oiga, yo me fui hace tiempo Yo vengo a sacar mi ropa Es que mi hermana siempre ha sido drogadista La mamá Claro, entonces siempre Creo que ahora venía a buscar una ropa Porque ella tiene prohibido entrar aquí Pero ahora se aprovechó Y creo que rompió todo adentro Y ella es típico de cuando a dar droga Hace esos shows Ya, vamos Mi papá, Dios mío, mi labio Están cinco Vamos, ves Ella tiene prohibido entrar Porque creo que rompió todo adentro Ahora Rompe todo Y ese cuchillo creo que la quería Ella, sí Se le pegó en el brazo a mi sobrina O un enfoque Ya, yo sé que ¿Qué tiene que ver con ella? ¿Por qué no se puede meter? No, no es Mario No es Mario Es papá, es papá Ella es una maraca Así que no tiene maraca Y ella es hijo de una p*** No, no, no Ya, ya, ya La situación nuevamente ha llegado a los golpes Y carabineros deben intervenir para separarlas Y evitar que la situación pase a mayores Siempre, siempre Ella hace todo escándalo con esa droga Que yo no sé qué cosas se meten en realidad La mujer amenaza con inferirse heridas Es por eso que es absolutamente necesario Inmovilizarla para su propia protección Ambas fueron detenidas por línea Y luego llevadas a constatar lesiones En cuanto a Emelinda del Carmen Pizarro Se le dio una orden de alejamiento En favor de su propia hija Ambas fueron dejadas En libertad Nos trasladamos ahora a Santiago Cestro En plena Alameda Personal de la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago Acuden a auxilio de una mujer que los alertó Que su nieto quedó con su cabeza atrapada Entre los barrotes de la reja perimetral De la Biblioteca Nacional La inquietud propia de sus inocentes Cuatro añitos Hizo que el pequeño metiera su cabecita Entre los fierros Ya lleva más de 15 minutos Esperándose rescatado Yo le decía que tuvieran cuidado Porque le podían dañar la carita Con ese gancho de punta que usted ve Porque querían sacarlo de un lado Querían sacarlo de otro lado Pobre niñito A cualquier niño le puede pasar Tu pobre Uno nunca está libre de nada Pero lo bueno es que llegaron Todo va a ayudarlo Pudo, ¿eh? Junto bomberos y carabineros Esta enfermera que pasaba por el lugar Se suma a las maniobras Lo primero que hay que hacer Es tranquilizar al niño Es imposible que su cabecita Salga de la misma forma en que ingresó Por ello, es que bomberos Deberá emplear una máquina expansora Para poder abrir los gruesos barrotes Lo que vamos a hacer Es tratar de expandir la reja Generar un espacio Y para que pueda sacar la cabeza del niño Acá se aprecia Como antes de iniciar las maniobras Los voluntarios toman la precaución De instalar una tabla inmovilizadora Para que el rostro del pequeño No esté en contacto directo Con la máquina aerólica Y solo una vez Que se separan los fierros Llega el esperado Momento Sin duda que este abrazo Con su abuela Y los espontáneos aplausos De los transeúntes Son el mejor premio Para los bomberos Es bastante común Que los niños Metan la cabeza Ya sea en las rejas En las bocas de alcantarillado Metan la mano en puertas Que después no pueden abrir Así que es bastante común Salir a menores Con extremidad En cualquier tipo de reja O máquina O puerta Así que es un llamado Bastante común Pero por no ser común No le quita lo complejo Afortunadamente Solo fue un buen susto El niño no tenía lesiones Y ahora por nada Se separará De los brazos De su abuela A diferencia de este pequeñito Que fue encontrado En un paradero De taxis colectivos Por una señora Que al verlo Así de vulnerable Decidió Llevarlo a carabineros Estaba pasando Estaba muy bonito Lo que mi mamá Me deja botar Ahí los colectivos Lo que la señora Me dio Siempre me deja solo Mi mamá Me trae Me pega Me pega Me pega Me pega Me pega 20 vincancias 20 vincancias ¿Qué pasó? Me pegó aquí ¿Qué le pago? Ahora pudimos averiguar El domicilio del menor Así que Vamos para allá A verificar la situación A ver qué está pasando Si realmente Lo dejaron botado O el niño Se escapó Casi todas las calles Son iguales En este sector Intentaremos Ubicar su dirección ¿Y tú qué edad tienes? ¿Vay al colegio? ¿En qué curso vais? Primero ¿En primero? ¿Vais bien en las notas? ¿Y con quiénes vives tú en la casa? Vivo con mi abuela Con dos hermanos Mi mamá Mi abuela Y mi abuela Y mi chival ¿Y su papi? Estaba en cárcel Estaba en cárcel ¿Y por qué? ¿Qué le pasó al papi? No sé por qué Yo estaba acostado Y como que empiezan A tirar el balazo A sus ocho años No le ha tocado fácil la vida Siempre me ando Mi pedo Mi hotel Mi abuela Ahora el mismo nos guía Hasta su casa En donde no sabremos Con quién nos encontraremos ¿A qué banco? No, ni la No, no No, no No, no No, no No, no No, no Nos invade la ansiedad Tanto más que a este pequeñito Estamos a segundos De encontrarnos cara a cara Con su familia Hola Señora, ¿cómo está? El niño estaba perdido ¿Sabes lo que pasó? ¿Usted es la mamá? No, yo soy la abuela La abuela Y sabe que mi hija fue a Francia A comprarle un juguete Ya Entonces Yo creía que andaba con ella Ya Estaba 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 tranquila Y yo pues la abuela El cubillo Este niño me está diciendo Que lo dejaron Lo dejaron en un En los colectivos Es que enojó a mi hijo Y había tomado la microllamia Ya, no se dio cuenta No se dio cuenta Ella Pero ¿cómo que no se dio cuenta? Yo estaba segura Que andaba con ella Ya ¿Puedo hablar con usted acá afuera? ¿O adentro? ¿En ninguna parte? Sí Sí Permiso En ese instante Aparece El abuelo del niño No, pero no lo reyes Estaba perdido Es un niño No tiene Que la rosa lo iba a llevar No Si ella nos queda Como ande con la guagua Ya ¿Se ve muy seguido el niño amigo? No, y ahora No Si no Y sale Lleva de acá Y ahora No No sale Lleva de acá No Entonces lo sale Lleva de acá No No Y lo sale Lleva de acá Es que mi hija No lo iba a llevar Porque anda con la guagua Ya Entonces seguramente Que lo siguió Y ¿A dónde lo escucharon? Él está en Juanita No, no, no ¿Por qué sigue a tu mamá? ¿Por qué no la viviste? No tenía por qué seguirla ¿No es a mí? Yo estaba bien segura Que andas ahí con tu mamá ¿Venja? ¿Seguiste a tu mamá? ¿Me escondió? ¿Escondió? Tengo que salir Porque ella no Tu mamá no te vio No Porque Me fui Me voy a ir al paradero Y no la encontré ¿Y por qué no te volviste? Y Y Yo sé que Ella Yo cuando me había Tengo un comentario Ahí Y nos la fui a buscar Y me dio una señora Y me llevó a un bus Y entonces Me llevaron Para allá Me está bien Pero que si tú Una rita Como van al paradero ¿Por qué hacer eso? Pero Pero Él no tiene ¿Tienes solo? Sí Es que yo estaba bien Seguro que andaba con la mamá Estaba solo Ahora yo le quería hacer presente Que no lo reten por eso Si No van a corregir nada Porque No es culpa de él Él Lo único que quería Estar con su mamá Nada más No lo reten por esto No le peguen por esto Ya Porque él no sabe O puede saber Pero el niño Él no mide consecuencias Ya Háganle entender Que son malos Ya Porque si el niño se pierde Le puede pasar cualquier cosa afuera Que eres un niño Tú puedes decir No, si a mí no me pasa nada Pero llega alguien Con más fuerza que tú Te charrea un auto y ¿Qué voy a hacer? Si eres chiquitito Tiene que tener más cuidado Ya Y le repito No lo reten No lo peguen Porque él no va a entender Que pegando Retando No lo van a corregir así Ya Tienen que conversar Oye Te hay que portar bien Tú No andes saliendo Solo a tu casa Y que fuera de huevo Al pasar cualquier cosa Si alguien te pega Después Nos tenés que llamar Ya Te salió el número 1-0 ¿No? Ya 1-3-3 1-3-3 Ya Tenés que llamar nomás Ya Ya se yo no le dejamos Sus manos al niño Ya Ya Pórtate bien Nos vemos Con estos antecedentes Carabineros ha iniciado Un monitoreo permanente Para evaluar La situación del menor Esperemos que cuando vean Estas imágenes Sus familiares Reflexionen Cae la noche En nuestra capital Y esta patrulla Escucha el desesperado Llamado de un joven Quien asegura Que un individuo Estaría persiguiendo A su papá Para agredirlo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién le pegó a mi papá? Ven, subete acá Ven, ven, subete acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos persiguiendo a mi papá. ¿A dónde? Aquí va el cabrón, caminando ahí en la calle. Le pedofó a mi papá. ¿Este? Sí. Síguelo, síguelo, está arrancando. Síguelo, síguelo, síguelo.